Kidi, por si no lo conocéis, es este chico, ¿vale? Hace directos IRL por la calle Y hace un tiempo tuvo un enganchón con Borja Básicamente esto fue lo que ocurrió Kidi estaba tranquilamente por la calle haciendo su directo normal, ¿vale? Y de repente le viene este energúmeno a comer la oreja Si te viene ahí va a pasar cositas, ojo No me cojas el embrague, sujeto elíptico, Borja No me cojas las llaves, sujeto elíptico, Matt el de Wii Sports Anda, no, si dice tu nombre Ala, deja de ser elíptico, ni omitido, tío, eres tú Te está refiriendo a ti, a que le estás agarrando el embrague Y le estás intentando o has cogido las llaves de su moto ¿Qué estás haciendo? Pon el coche aquí, pon el coche aquí Estás avisando a un compañero tuyo, no vas solo Y él está solo con la moto Pon el coche aquí, quieto Se corta el directo por algún motivo desconocido Y aquí se pierde ¿Sabéis qué es lo bueno? Que también tenemos el clip de Borja Esto es que Borja también iba grabando su persecución Y su, creo que sí que se puede considerar acoso No estoy seguro, pero diría que esto es un acoso en toda regla Porque ha ido a buscarlo en directo Mientras él está haciendo una retransmisión normal Para increparlo por la calle Esto fue lo que grabó él Esos son los soportales Tiene que estar en uno de estos Despacio, despacio ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Como un niño totalmente pequeño ¡Toma, corre, pilla! Coge el coche, coge el coche Coge el coche, mira, mira cómo corre Mira cómo corre la rata Mira cómo corre la rata Mira cómo corre la rata ¡Mierdón! Cómo corre la rata Casi se tira Rascos de psicopatía por todas partes esto Mírale, mírale cómo huye ¿Qué coño crees que hace una persona Si un zumbao se le planta delante Diciendo Quita directo, corta Le corta directo Porque tengo que confirmar Que el directo se le fue De hecho lo dice el propio Nota en su vídeo Le tira de los cables De la conexión Le tira de los cables Que conectan la GoPro Con la batería Con el router o lo que sea ¿Qué coño esperabas, tío? Ese enfermizo No es gracioso No es divertido De hecho este clip está retirado de todas partes Porque podía meterte a ti en un río ¡Ay, qué carita se te ha quedado, kiddy! Era tu prueba personal Que aportaste tú De forma personal Por la que estabas persiguiendo A una persona que está haciendo su trabajo Está retransmitiendo en directo Increpándola Y dentro del significado que llega a tener el término Se podría decir que incluso Acosándola ¡Qué vergüenza, ¿no? Yo creo que no es para reírse, Borja ¡Ay, Dios! Esto es un regalo Esto ha sido un regalo ¿Pero qué te pensabas? Que no te iba a coger ¡Ay, qué carita se la ha quedado! ¡Al fantasma! ¡Cómo corría la perra! Dios, esto ha sido Esto ha sido un regalo ¿Has visto cómo se ha quedado Cuando le he puesto la mano en el embrague? ¡Maaaa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Hombre, que se ha cortado ¿Está en directo? ¿Está en directo? No creo Pero si le he tirado un cable que tenía por ahí Lo dice él mismo Pero si he tirado un cable que tenía por ahí En plan, si le he tenido que desconectar a todo Si se lo ha soltado todo Y esto es lo que dijo Kiddy Creo que también hay clip de lo que dice Kiddy Si no me equivoco Bueno, esto es después Esto es después, vale Normal, tío Normal es que el chaval esté muerto de miedo Si un colgado te está persiguiendo por la calle Con el coche Con un amigo suyo Buscándote por... No, tampoco sé qué coño le dijo Supongo que le dijo algo Kiddy Si no, no iría por él por nada La verdad que es de colgado Es de absoluto psicópata Totalmente Brutal, vaya Enfermizo Vale, yo quiero saber Qué es lo que dijo Kiddy, tío Yo quiero saber Qué es lo que dijo Kiddy Viviendo en la calle Es un streamer también Que creo que si no me equivoco Hacía israeles trabajando de lo que podía Y tal Y vivía literalmente en la calle Creo que ahora ya tiene un piso Y tal Pero creo que tenía también un vídeo con Borja En el que se le acercaba Y intentaba desmentir Decía que no vivía en la calle Que olía bien Que no sé qué Empezaba a grabarlo tirándole mierda En fin, ni puta idea No tengo contexto de eso Si a mí me llega el Borja Es que lo agradece por la calle A hacer una tontería O intentar recriminar A estar en cara Me cancela Me cancela el seguro Me cancela el seguro Pero por la que le lío Tampoco dice Tampoco dice nada Tampoco dice nada grave Claro, podría buscarlo Para tirarle mierda A ver Johnny ¿Qué pasó ayer? En fin, vergonzoso tío A ese que acabas de mencionar tú Le voy a hacer un kiddy Ya lo tengo claro Y fíjate que Le parece correcto seguir haciéndolo Ha pasado supongo que un año De este clip Más o menos Porque creo que el clip Es bastante antiguo Y vuelve a decir en este vídeo Pues a ese que has mencionado Le voy a hacer un kiddy Que no me flipas eso Que sigue como con las amenazas De a ese que has mencionado tú Que supongo que le has mencionado A alguien por TikTok Que le ha tocado los huevos O lo que sea Le voy a hacer un kiddy O sea, voy a ir a buscarlo A ponerle la mano en el embrague De la moto Y intentar quitar ya las llaves Ok, voy a tirarle de los cables Del directo No sé cuándo Pero ya lo siguiente Que vaya a hablar con esa persona Que tú acabas de decir Ya va a ser en persona Conversación de la interacción con ella Por supuesto De intentando no pagar Lo que se acaba de comer Con todos sus cojonazos Y aún así ni siquiera le pregunta Disculpa que te he estado vacilando Todo el rato ¿Cuál es tu nombre real? Que ahora me siento mal No, no Cía, mucha Lo sabía Lleva una chapita aquí con el nombre ¿Por qué la llamas Lucía? Impresentable Ahora es que no sé quién Me voy a hacer Aunque supiera el nombre real Me lo habría inventado Como hago siempre Hola Oliver Súper divertido Pero otra cosa A ver si podría haberla controlado Que no me digan nada Ya contexto personal Ya opinión personal Como todo lo que hago Me parece vergonzoso Y cero gracioso Muchísimas gracias Y te lo digo yo Que por lo general Creo que soy más gracioso que tú Creo, eh Está feo que una misma persona Siga más graciosa de sí misma Pero tengo esa percepción Pero bueno Tú interpreta lo que tú quieras Hombre Que tengo que pagarla Mítica esa frase Si este año se hiciera rewind Abriría seguramente con esta frase Que tengo que pagarla Me gustaría que todos los comentarios De este vídeo ¿Qué es eso? Que no sea lo que es un rewind, ¿no? Que fuera un copypaste de Que lo busque, que lo busque Que le va a gustar Ojalá se hiciera un rewind Con esa frase, tío Que tengo que pagarla A secas Que todo el mundo Tío, si estáis viendo esto en Twitch Hacedlo ahora mismo en el chat Tío, cuando este vídeo esté editado Lo primero que voy a hacer Es emitirlo íntegramente en Twitch Y una vez acabe la retromisión Lo publicaré en YouTube Ahora podéis, soldados No me lo puedo creer No me puedo creer Que vaya a los comentarios Pensando que nadie me ha hecho caso Y que nadie ha puesto Que tengo que pagarla en YouTube Y se vaya a llevar La decepción de su vida No me lo puedo creer La primera vez dice Que ella no es la jefa 22.000 comentarios Lo ve Mierda, se me va a ver el plumero Por lo del guiño de antes Ya no va a ser una Ah, que tengo que pagarla Borja, el tío más peinado de Madrid Para haberla llamado dueña del local Y le dice 2.30 Ah, que tengo que pagarla Borja Klein Especialista en gastronomía Desde que las maquinillas vuelan Te voy a invitar Que no soy la jefa Que tengo que pagarla Cabeza de rodilla No me lo puedo creer Aquí, como es el clip original Escuchamos correctamente Lo de que no soy la jefa Que tengo que pagarla Frase totalmente esplendida Para rewind total Es que lo analizamos No escuchamos esta parte Ah, que tengo que pagarla El pelo loco 2022 2.000 likes Los comentarios Qué barbaridad Tiene que estar flipando Tío Es que es palo tras palo No para de recibir Tío Y aquí se emociona Pensando que la razón Legal y social La lleva él Cuando después de todas las noches Que hemos dado con los vídeos De esta semana Ya se ha dado cuenta de que no Rebatelo, rebatelo Dime que no tengo razón Dilo va Estás en tu momento Borja Brilla O quédate callado Ya sabés lo que dicen Quien calla otorga Te va a salir Te va a salir un pelín más caro Al que acabas de mencionar No voy a responder a ninguna De las soplapolleces Que dicen esta parte del clip Porque lo tenéis en el capítulo 1 De la serie Bueno, ni siquiera en el capítulo 1 En el capítulo del antes del 1 El de Borja Escalona Tienes que parar En todo Claro, pero cuando yo te he dicho Que comía solamente cosas gratis Mentira No se lo has dicho a ella Se lo has dicho a tu chat Y ella te ha dicho Vas mal En plan, pues aquí no servimos Cosa gratis Interpretación Perdón, perdón, perdón No lo dijéis Interpretación, interpretación Interpretación Soy responsable de lo que digo No de lo que tú entiendas Interpreté, interpreté Interpreté Perdón, perdón, perdón Mentira, ya se ha caído sola O sea que a esta altura ya Pero claro No sabe qué decir Ya ni siquiera va a defender Los puntos que menciono Ya se lo va a decir Nah, nah, estás mintiendo Nah, nah, no tienes razón Puf, parecillo Sujeto elíptico Vale, a partir de ahora No interpreto Sujeto elíptico Y es que Ella no tiene culpa De lo que entiendas Sino de lo que dices Borja Aplícatelo Que esa frase Te vendría muy bien Aprenderla Justo antes de morder esto Yo voy enseñando Me estoy acordando Que antes alguien En la Wikipedia Puso el calvo elíptico Tío, me hizo muchísima gracia Que pudierais cambiar El puto título Tío, brutal Tío, si haciendo promociones En lugares Claro, no te voy a pagar Dos euros por eso Claro No, vas a pagar Dos treinta Y de hecho te va a salir Más cara Cuatro Cuatro ochenta Cuatro ochenta Te va a salir La panadilla de hoy Lo acabo de hacer No hombre, pues Le dice Es que todas estas cosas No las escuché en el clip original Ella misma le dice Eso si quieres me lo haces después Pero esto es una encerrona ¿Me entiendes? Y él es muy consciente De que es una encerrona De hecho ha empezado directo Para liarla de esta manera Esto era su propósito Anda, me has dado la razón Con el lenguaje corporal Pero se lo estoy interpretando ¿Cosas gratis? Sujeto elíptico Te refería a punto a esto Sujeto elíptico Es el nuevo Abeas Corpus ¿Qué cosas gratis no? A mí Curioso Según ella Dice que me ha dicho Que cosas gratis no Según tú Dices que en ningún momento del vídeo Dice que cosas gratis no Sí Me estás dando la razón Ten cuidado Borja Porque el argumento se te cae solo Y luego según tú Otra vez Dices que ella dice Vas mal Sí Porque se escucha en el clip original Que me dio tu community manager Sí Esas tres cosas ocurren En ese orden Uno de los dos miente ¿Por qué? Si las tres cosas que has dicho Son correctas Ella dice Ah no, uno de los dos Claro Ella cuando te dice Te he dicho que cosas gratis no No ha dicho específicamente eso Pero es que ella es responsable De lo que dice No de lo que tú entiendas Borja Por lo tanto con vas mal Ella ha querido decir Que no ibas a comer gratis allí El resto de España También lo ha entendido El que lo ha entendido mal Ha sido tú Por lo tanto El que está en el error Por minoría Eres tú Pero en caso de que no Ojalá se llevara hasta un juicio Me gustaría ver al juez En su casa Viéndose toda la serie Con palomita Con la mujer y con el gato Diciendo Pero estás sobre la polla ¿Para qué? Tengo que juzgarla Martillazo Y denuncia una multa O lo que sea O que indemnice al local Por los daños y perjuicios De la mujer O del local O de lo que haya podido hacer O decir O lo que haya intentado hacer Con las críticas negativas En internet O espérate Los dos Ah que los dos mentimos Que mentimos nosotros dos Ah bueno vale Voy a estar Seré un puto mentiroso Me cuesta creerlo Porque este es el sexto vídeo Que hago del tema Y en ninguno he perdido Un ápice de razón Con todo lo que has intentado Tirarme encima Cada vez que subo una Pero supongo que sí Soy mentiroso O espérate Los dos Se da la razón A él mismo en la cámara Espera Los dos Tenés razón Borja Que nadie te la quite Y yo te dije Cosa gratis No yo te las cobro Yo eso no lo he escuchado Pero sí que la he escuchado Decir Vas mal Pues vas mal Cuando él dice Yo solamente como cosa gratis De nuevo interpretación Total total Interpretación Sujeto elíptico No te preocupes O sea Eso es lo que yo he escuchado Pero no le he escuchado a ella Decir Cosa gratis No yo las cobro Eso no lo he escuchado Lo tengo que decir también Voy de cara Como siempre Con las cosas que tengo Las que he escuchado Las que he visto Y las que sé Nunca he faltado la verdad Nunca Tú lo has hecho en repetidas ocasiones Desde el año pasado Pero sí que ubica el momento Cuando estaba ahí Cuando estabas hablando ahí Y de hecho dice Cuando estás Hablando ahí estoy todo el rato Sí es verdad No te callas en ningún momento ¿Qué te parece mal De esa afirmación? Me acabas de dar la razón ¿Por qué te parece mal Que lo haya dicho? ¿Te da vergüenza Recordar esos momentos o qué? Supongo que sí ¿Llevas un Playmobil Tratúado en el brazo? Es Kyle de Ricky Morty Es un personaje Que su existencia Dura un minuto más o menos Y mola porque descubre Que la vida es una mierda En muy poco tiempo A ti te ha costado Unos cuantos añitos Pero bueno Lo estás descubriendo ahora No pasa nada Para esto no hay edad Estabas hablando Y no cuando me estabas hablando Porque ella también se ha dado cuenta De que cuando ha dicho Yo solamente como cosa gratis Se está mirando al chat A la pantalla Que es a quien se dirige Cuando lee o cuando recibe O da información al stream Según él Según él No La pantalla a la que te refieres Cuando lees, escribes O dais información al stream Es la pantalla del chat Porque para eso es el campo En el que la gente puede escribir Y poner su comentario Y a la que tú estás mirando Cuando respondes A lo que se supone Que alguien te ha dicho en la pantalla Se da cuenta de su error Empieza Hola Como mola el pelo Pareces la princesa mirada ¿Te has dado cuenta ahora De mi puto pelo Borja? ¿Ahora? Entiendo el complejo De que tú no tengas Pero Pero Es que el vídeo mío ¿Cuánto lleva? ¿Media hora? ¿Qué cojones? Perdona Y vamos de naranja a los dos ¡Ah, coño! Que está hablando con alguien En TikTok Yo estoy rayado Digo, imposible Que este hombre No me haya visto El puto pelo hasta ahora Que he puesto la cámara En grande 20 veces Y al principio Se veía en buena calidad ¿Qué cojones me está contando? Está hablando con alguien En TikTok Vale, vale Qué paranoia Yo siempre Que puedo Trinia Estoy en YouTube a la vez Así que Te silenciaré un poco ¿Por qué? Porque mi contenido Es más interesante Lo entiendo Ha enganchado a media España Entiendo que esté dentro De ese porcentaje, Borja Dale al play Anda, que vas a disfrutarlo Que el vídeo está muy bien Ahora hablamos Que no me queda mucho aquí tampoco ¿Para caer en qué? Oh, que un ratito, eh Hostia, igual Como mola, está guapísima Ha podido no enterarse Al igual sí que me ha dicho Que no me voy a dar cosas gratis Porque yo creo que él sí que tiene percepción De que cuando le dices Vas mal Se lo dice ella Pero bueno Últimamente no, siempre, Juanjo Yo lo siento mucho Pero es que yo no pincho ni corto Yo soy empleada Supongo que Juanjo le ha dicho Se va a más entradas últimamente, ¿no? Y Borja le responde Últimamente no, siempre, Juanjo Yo lo siento mucho Pero es que yo no pincho ni corto Yo soy empleada, no jefa Cosa que podía haber dicho antes de la promo Cosa que le podías haber preguntado, ¿no? No No, te tenías que haber preguntado tú Antes de intentar hacer una promoción Sin que te la haya confirmado nadie Y menos del equipo de marketing O de difusión online del local No, no tienes razón No, estás en lo erróneo Por eso yo le dije lo de ¿Eh? Jefa Porque ella ya había tomado la decisión Como si fuera la jefa Pues haberte hecho más responsable De lo que dices Así no tendrías que encargarte De dar ahora cualquier explicación barata Para lo que la gente ha entendido Porque sí, en este caso la has cagado tú Y es que ese guiño ella no lo ha entendido Como complicidad Sino como ¿Qué de qué coño va el pavo este? Que tú dices que te devolvió Pero no existe ninguna prueba gráfica Así que vamos a tenerlo Como que es tu interpretación, Borja Como no vemos que ella te guiñara de vuelta Vamos a decir que es mentira Como el resto de cosas Que has intentado defender Cuando te pega un palo Pero digamos que Tu interpretación es que haya guiñado Seguramente no te guiñó a la vuelta Pensando en Vale, vale, sí Soy la jefa y voy a invitarte a comer Te guiñó diciendo ¿Qué hace el colgado este? ¿Eh? Ahora vas entendiendo, Ricardito Yo llevo entendiendo Desde antes de que empezara Con lo de la empanadilla, Borja De hecho, fíjate si entiendo Que me voy de vacaciones tres días Costeadas por estos vídeos O sea, fíjate hasta qué punto entiendo Si quieres hablas con mi jefa Se lo dices Se come la empanada mirando al chat Porque ya sabe que el chat Va a empezar a bombardear El local a críticas negativas Es consciente Ya que tiene toda la pinta De que no es la primera vez Que esto ocurre Interpretación Sujeto elíptico Abeascorpus Ricardo ¿Has hecho los deberes? Sí Te dije que fueras a ver Las reviews De Google Sí Las tengo aquí Justamente coincide Con el momento En el que ocurrió el clip Que hay reseñas más negativas Borja De hecho, el propio propietario Del local Ha tapado barril Ha respondido aclarando Las cosas que pasaron Pero sí Da la casualidad De que todas las reseñas Negativas Primero, no tienen consistencia Ya que esta persona dice Es una muerda de sitio En el que tratan mal a sus clientes No vayáis Bastante bien fundamentada La reseña Fíjate que todas coinciden Las malas Están muy buenas Son educados y serviciales Están con la gentuza Así que imaginaos El lugar Qué bueno Pero sí Todas suelen coincidir Con la fecha En la que eso Y por cierto También me ha informado Y si recibe muchos reportes Que han tenido A decenas de miles de personas Reportando las negativas Que pusieron por tu directo Que había más de 100 Según ha especificado el local En su cuenta de Instagram Y créeme Cada día de hoy El local Un local que no conocía Demasiada gente Tiene mucho más credibilidad Que tú Que ya vas intentando destacar En internet 3-4 años ¿Por qué coño? Ni tanto 2 años No creo que ya hay mucho Bueno Si consigues la suficiente denuncia Google revisa En lo que ha pasado Y cuando ve que ha sido Un ataque fraudulento Las elimina Las borra Para que la gente Que venga de fuera Y ponga que las críticas Más bajas Sean las que se muestren No vean las que conseguiste Con el ataque Sino las que pone ahora la gente Que de verdad vaya a comérsela Y tenga una mala experiencia Así que ha que mate Con este tema también Sí, he hecho los deberes La verdad que las gafas No son solamente de miopía También era el puto empollón de clase Me lo prepara No te preocupes De ese día Las reseñas ¿Has hecho los deberes? Sí, me acabo de enseñar Venga, eso es lo que más me importa De los siguientes 10 minutos Eso es importante Me ha faltado uno Para dejarte sentado Con este tema Así que puedes seguir Con otra cosa Agárrate otro palo Porfa, que este ya se te ha partido Que ahí se te va a caer Una careta gorda Se me ha caído una careta Y tiene esta pinta Esta careta se me ha caído, tío La del único que está mintiendo En este momento Espero que los hayas hecho ¿Cómo has dicho Que se llama el sitio? Vamos a... Especil Se me ha caído la careta Se te ha caído la careta Porque el pelo no es cabrón Pone uno en el chat Sujeto elíptico En su chat en ese momento Seguramente apareciera un mensaje De cuál es el local Que lo hundimos en TripAdvisor Cuál es el local Que lo reventamos a reseñar Interpretación sujeto elíptico A ver a Scorpus De nuevo Conclusiones tuyas Interpretación Me gusta más la palabra Pregunta Lea algo y dice Elíptico ¿Cómo se llama el sitio? ¿Me lo puedes repetir? Que lo encuentre la gente Que me está viendo O al menos eso es lo que yo interpreto ¿Eh, Borja? Perdona si esto Efectivamente Ahora sí Estoy en lo incierto Ahora sí te puedo dar razón Ahora que has dicho tú Que estás interpretando Ahora sí puedes decir Que tu argumento es válido Venga Vamos a mano al balcón Que aquí me están lloviendo Demasiadas tortas Ya lo ha pronunciado Sabe que la gente Lo ha escuchado Y solo falta esperar ¿Verdad? Este momento es un Voy a echarme un piti Que me comen los nervios Estoy lleno de odio ¿Yo? ¿Seguro Borja? La que le está haciendo pasar A una chavalita Que está trabajando En un local de empanadillas ¡Ay! El cuerpo Vuelvo a repetir Soy muy pesado con esto Pero es que lo dice todo Dos treinta No te preocupes Si con la que te va a caer Dice su cuerpo Atapa Atapa de un barrio Se asegura Se asegura de que se escucha Sí que estoy interpretando Que estudiar te dramático Cállate ya coño Echate el piti Muy bien en el directo Que está haciendo ¿Vale? No, 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 no Fijaos Si está metido en el contenido Si está adicto A mis folladas Que estoy subiendo al canal Que por cierto Tienen ya más repercusión Que la única que hay tuya Grabada en xvideos Borja Que es bastante desagradable A la vista Pero bueno En fin Todos tenemos un paso No te preocupes Bueno vamos a comentarlo Y menos emitirlo Voy a hacer que me pase Lo que te pasó a ti el otro día Que se emitieron desnudos en el canal Eso que incluso Echándose un piti en la ventana Está pendiente A todo lo que se dice Y esto Para gritar la respuesta Como si en algún momento Fuera a tener razón Porque no puede parar De recibir Y no puede parar De intentar dar inventando ¿Crees que tu chat Ha pedido el nombre específico Del local? Borja Y tú lo has dado En un par de ocasiones Gesticulando perfectamente Para que se entienda Con toda vocal y consonante Que esté dentro de ese nombre Interpretación de nuevo ¿Interpretación de qué? Si es una pregunta Esta no se ha enterado He dicho ¿Por qué crees que hay gente Preguntando cosas en tu local? ¿Por qué? Me dice Por interpretación Pues será que el pavo Está actuando también Por sujeto elíptico Yo creo que más bien Está buscando argumentos Por la habitación Se está dando una vuelta A ver si en la habitación De al lado Tiene algún tipo de prueba O cosita que dar Y ahora pues se siente encerrada Porque es lo que está Está en una encerrona ¿Te imaginas que desde fuera De la habitación También pega una voz Para aclarar algo Rollo Me voy, me voy No me importa nada de esto Pero ¡Interpretación! Ya te está pasando Lo que él esperaba Porque da toda esa impresión ¡Eh! Pero solo es lo que yo interpreto Sí, como todo A ver, a ver, a ver ¿Dónde llevas tú ese gesto? No es la intención Claro, porque ese gesto No se puede interpretar Como joder Para 5 pavos que acabo de pagar De esta empanadilla La voy a disfrutar Hasta el último cachito 5 pavos porque tú has querido La empanadilla cuesta 2.30 Anota No, no Es con algo de maldad Seguro Vamos a ver qué quiere Hombre, después de haber intentado Que te inviten a algo De haber sacado la tontería De no sé qué Que yo te he hecho una promoción Y tal Y de ahora ir a sacar Que le vas a poner Una factura con tu empresa Por promoción Claro que hay maldad En tus actos en este clip Borja, por supuesto que la hay Mía, por supuesto que no Además de lo que haya pensado El resto de España Medios españoles Prensa digital Y resto de creadores de contenido De tonterías A ver, a ver ¿Cuál es tu interpretación de eso entonces? Ya te lo he dicho Ya te he dicho Que el hecho de comerte la empanadilla lenta Es porque estás viendo Como el chat funciona Y están reventando A críticas negativas en local Que por suerte Google ha hecho bien su trabajo Y las ha tumbado Porque no tiene ningún tipo de validez social De verdad sí O sea, ¿no se ha enterado? ¿No se ha dado cuenta De que ya he dicho Lo que representa ese gesto Y estás esperando a que ocurra ahora? Madre mía La falta del déficit de atención, tío Porque no es Al ser la empanadilla más cara de Europa ¿No? A ver ¿Cómo lo interpretas? 2,30 es un precio caro Para una empanadilla casera En el centro de Vigo Al centro donde sea Pregunto Los que se ha ido allí 2,30, ¿no? O sea, ¿te cuesta más Una hamburguesa del McDonald's, tío? ¿Como que quiero hundir el negocio Pasando un 30 segundos más ahí? ¿O cómo? Me tendrías que haber preguntado Si soy jefa o no Esas son tus interpretaciones, Borja Yo soy responsable de lo que digo No de lo que entiendas, cachorrito Me encanta tener este clip Porque escuchamos Todo lo que estaba ocurriendo En esta sala Me tenías que haber preguntado Si soy jefa o no Le dice ella Cosa que había hecho desde la puerta Y por eso le digo lo de No, bla, bla, bla No mientas, deja de ladrar No le has preguntado Si es la jefa o la dueña Solo entra, la llamas dueña Y le guiña La dejas totalmente contra las cuerdas Sin poder llevarte la contraria Para no quedar mal con el cliente Vale, Lucía, la jefa Y le guiño el ojo No te lo guiña de vuelta O al menos si ha ocurrido No lo hemos visto Pero ese guiño no significa nada Cuando ella no sabía Ni a lo que entraba Ni lo que querías Ni por qué coño La estabas llamando Lucía Y jefa, jaque Porque ya había tomado la decisión Como si fuera la jefa ¿Qué dices? ¿Qué coño estás diciendo? En ese momento le había parecido bien Tienes tanta razón Que estoy seguro De que en un juicio ganarías Llévatelo a juicio Llévatelo a juicio Y si lo ganas Borro todos los vídeos Los elimino Y lo que he generado con monetización Te lo ingreso Llévalos a juicio Llévatelos Llévatelos Y guarda clip de estos si quieres Llévatelos a juicio Echa un juicio Denuncia al local Porque no tienen razón Y lo que han hecho Carece totalmente de razón Te van a venir muy bien Ay, mierda Da igual No voy a decirte lo que he ganado Con los vídeos Pero te van a venir muy bien 1000 euros, tío Como para que no los lleves a juicio Créeme que si eso es lo que te cuesta el juicio Y lo ganas tú Seré yo el que te lo pague Que es lo que han generado los vídeos, tío Te van a venir que te cagas Así que te recomiendo Que lo vayas llevando Porque tienes todas las de ganar, ¿no? Si lo has hecho bien Es correcto Tu perspectiva Es la real Es la certera Si tienes la verdad por delante Y vas con la verdad sobre la mano Llévatelo Por supuestísimo Créeme que voy a aportar como prueba Estos 5 o 6 vídeos de la serie Para que vayan a tu contra Eso está clarísimo Estás tú que yo quiero perder 1000 pavos Pero bueno, llévatelo Curioso Vale manera de girar el timón, ¿eh? Parece que por fin te has dado cuenta De que no tienes forma de dar la vuelta A lo que has dicho y hecho hasta ahora Bueno, por lo menos a la de ti Muy bien dicho Amiga con nombre no reconocido Mi obligación es cobrarle a todo el mundo Como cualquier empleada ya Claro, excepto a todo el mundo Que te haga una review Una promoción O X No, porque incluso Aunque estuvieras haciendo una review Que el término, ya te digo No se equivale con el de promoción No tiene nada que ver De hecho, una review Puede ser pagando un producto literalmente Puede ser por un producto Que alquiles y luego tengas que devolver Puede ser de un servicio Que está ocurriendo en la calle Y no se te ejerce a ti Pero que lo estás grabando Eso también puede ser una review Ella ni siquiera te lo ha aceptado Por lo tanto, como no hay nada Ni sobre papel Ni vocalmente firmado No vale No es válido Por lo tanto, no es un buen argumento Lo siento Jaque de nuevo Lo que pasa es que yo no soy todo el mundo Es un mandado ahí en ese local Tenía un propósito concreto Que ella había aceptado Pero bueno No es verdad Mientes No es real Estás mintiendo Ya a estas alturas da igual Entonces lo de la reseña ¿Lo has mirado o no? Te la pongo otra vez Párate Párate, te la pongo otra vez Hace tres semanas Hace tres semanas Hace un mes Hace dos semanas Hace tres semanas Encima la mayor parte de reseñas negativas También se ríen de ti Porque Google ha tirado Las que habían mandado desde tu chat Sí, me las he mirado Lo que pasa es que les va a llegar una factura De la promoción que acabo de hacer Que son 2.500 euros Toma Es impresionante que en otros capítulos De esta misma serie Haya dicho que estaba siendo irónico Sarcástico Hombre, dais la sonrisa Que le acabo de echar, ¿no? Entonces lo de la promoción ¿Por qué no era una ironía Einstein? Creo que está claro ¿O no? Yo creo que no Si no, igual es que los medios de prensa El resto de claves de contenido Me ha careto Llevo en este frame Me encanta Parezco yo un domingo a la mañana Y resto de personas Que han hecho el gilipollas También habrían caído la cuenta Que está siendo irónico Y no lo han hecho Lo han criticado como un acto deleznable Que es raro, ¿no? Que solamente tú seas consciente De que es una broma No Todo era una broma Cuando está bastante claro Que lo dice para acojonarla Para ver hasta dónde La puede pushar y sacar contenido Por la mandar a mi empresa No te preocupes No lo vas a desmentir, ¿verdad? Porque sea que estoy en lo cierto Bueno Sí, eso también Eso también Lo de la empresa también es ironía Ajá Vale Que pases muy buena tarde Muchas gracias ¿Te puedes caer del cambio? Mucho, Juanjo Mucho Gracias, Lucía Además ya está en un nivel de No te preocupes Está en un nivel ya De inventarse cosas Y de interpretar Y de analizar Que ya se le ha ido la olla muchísimo No os preocupe demasiado Que está hablando del mismo Esto no va para mí ¿Te puedes caer del cambio? No, gracias No, gracias No, no, ¿qué? No, no, no No te preocupes No sé si le ha dicho Te invito yo No te preocupes Por el miedo Efectivamente Ella me acaba de decir Te invito yo No te preocupes Y yo le digo No, no, ni de coña Efectivamente Ni de coña Que con la que me van a linchar Cuando se vea lo que ha pasado aquí Porque estoy siendo consciente De la que se ha liado Lo que le ha dado Lo que le acaba de decir O es Insisto yo Como que llévate el cambio Porque luego digas Que te he robado lo que sea Por haberte dejado más dinero De lo que cuesta la empanadilla No sé exactamente lo que dice Porque no lo escucho Con total claridad Pero Eso, eso Pero púntelo la vez Que haga falta, sí Sería la hostia Saber lo que dice ella Espera, entonces me quedo Entonces me quedo ¿Me vas a dar contenido? Ahora sí que sí ¿Para qué voy a intentar? Se te va a escapar Que era tu propósito Que todo era actuado Y que no estaba siendo irónico Vas a tumbar el resto de argumentos Que has defendido esta semana Y vas a hacerme asquerosamente más rico Quita esa cara Porque no te viene bien Darme la razón en este punto, Borja Aunque tu contexto mental te diga Que darme la razón A que estás siendo irónico A que es una broma Y a que estás actuando Esto no es el punto Que tú crees que es Quita esa sonrisa de capullo Porque no te viene bien Haces la misma chapuza En otro local Si me la estás dando tú el viral Efectivamente No, te has enterrado Tío Se lo he puesto fácil No me jodáis No me jodáis Se lo he puesto fácil, tío No me lo puedo creer, tío No, tío Era tan fácil como decir No, no, no Ay, tío, ¿por qué? ¿Por qué me has dado razón en este punto? Era el único punto en el que me interesaba Que no me digas la razón Porque así podría seguir rebatiéndote Que no tienes ni puta idea Pero al haberlo hecho Has desmentido el resto de tu argumento Y tu punto Ahora no tienes razón En ninguno de los puntos Que has defendido con anterioridad En ese momento yo estoy tan seguro De que yo he hecho las cosas bien Y ellos no Que en vez de llevarlos a juicio Te pones a llorar en redes sociales Intentando formar a seguidores Porque dinero no puede Ya que no puedes monetizar Ninguna de las plataformas En las que acabas de hacerte Partner o socio Una estrategia de marketing complicada Pero algún día me la explicará Borja Estoy deseando que lo vea el mundo De hecho Me he pasado el juego Sí Esto es oficialmente Tu game over Lleva siéndolo los cuantos capítulos Para que mentir No, en realidad yo no Mi empresa Tu empresa por tu culpa Porque tú eres la señal También desconozco De que tengas una empresa Y sinceramente No creo que hagas estas soplapolleces Y dispones de una Pero igualmente ¿Qué coño hace quitándote culpa Si el que ha tenido el problema Con el local ha sido tú? No le eches la culpa a la empresa Eres tú el que va a mandarla Yo soy mi empresa Eso se llama ser autónomo No ser una empresa Ni tener una empresa Es ser autónomo Un trabajador que trabaja Por cuenta propia No que dispone de una empresa Soy autónomo Claro Una empresa es una sociedad Limitada o unipersonal O anónima Tú eres autónomo Trabajador español Que está pagando su ingreso Porque España le deja trabajar Cuota que por cierto Me entienden En otro tema Me parece totalmente injusta A lo que la quieren subir Pero bueno Yo estoy en Andorra Así que viva mi país Y no, no eres una empresa Termino de erróneo De ahí el... Bueno, no sé que no lo vas a entender ¿Era de la empresa? Sí, pero tú En caso de que lo fueras a hacer Que no creo siquiera Que ya tiene los cojonazos De hacerlo, pero bueno Evidentemente Evidentemente Le dice ella Fíjate que duro El mesías controversial O sea, te la estás jugando Con mi puesto Yo soy una... Se enorgullece del título Cuando se lleva llevando hostias En ese nombre Desde hace... Bueno, desde que se creó el canal Y... Si tú haces... No sé, si por poder Puedes decir que la estoy apuntando Con una recortada No te jodes Y sin embargo Fíjate que lo que dice Es que se siente en una encerrona ¿Te afecta eso más? Que si hubiera dicho Que la estaba apuntando Con una pistola Joder, que feo De ahí a la verdad De ahí a la verdad Hay un clip bruto original Que tapabas con voces Que he desmentido Que te estás comiendo Dándote cuentas Y por el que ahora Muy probablemente Eches al chaval este Que te estaba ayudando Por haberme pasado el vídeo Pero bueno Aquí estamos, ¿no? ...una factura Por una promoción No sé qué Va a parecer que yo te he dicho Que vale una promoción Y me van a despedir a mí Por culpa de que se malentienda Esto Por cierto Como bien has visto En el vídeo Me dice Vale, a la promoción ¿Qué? ¿Dónde? Habla con tu community manager Tío, que me pase clip de eso Porfa, que no ha ocurrido En ningún momento Please Ella en ningún momento te dice Vale, a que hagas una promoción No te dice ni Sí, no te dice ni Pasa que vas a hacer una promoción Y voy a invitarte a comer Y no te da la razón En ningún momento Que implique que vas a comer gratis No, habla con tu community Porfa, tú no sabrás buscar un clip En un directo específico Así que habla con él Y que me lo pase porfa Cuando eso Mejor que se lo pase mi repre Que con la campaña de este mes Estoy bastante liado Pero pasa si lo que créeme Que si es importante Y tiene algún valor coherente Y argumentativo Me llegará a mis manos No te preocupes No, en realidad no Claro, también podía haber sentido Vértigo Y también podía haber sentido Náuseas Y sin embargo Fíjate Borja Que lo que se siente es amenazada Eso no quiere decir Que la haya embarazado Un poquito los nervios Se nos han ido, eh Borja Acaba de intentar hacer Un comentario racista Llamándola Panchito Sin embargo, como sabes Que no me lo pasaste tú Te toca quedarte callao Si te banean durante dos meses Y luego no recuperas la cuenta Significa indefinido Lo que es permanente Baneo permanente Baneo permanente